Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos a otra edición de Palabra Viva en Vivo. En esta ocasión vamos a tratar un tema un poco polémico. La Biblia y la buena suerte. La Biblia y la buena suerte. Bienvenidos una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor y acompañándome como siempre en este púlpito. No es radial, no es televisivo, sino que es del ciberespacio. Sí, esto no es necesariamente el metaverso, pero estamos en un verso. Algunos dicen, ¿qué tipo de verso? Bueno, todo depende de cómo usted lo mire. En esta ocasión uno del Salmo 16. Eso es correcto. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Palabra Viva en Vivo. Esto es un tópico que toca un punto muy importante con respecto al creyente que busca con más exactitud acercarse a lo que es el consejo bíblico. Pero desafortunadamente todavía queda un residuo, dicen algunos, de la superstición. Y esto también tiene que ver mucho con el hecho de que muchos de nosotros salimos de otra religión, dicen algunos, para entrar en otra. No estoy llamando a la fe cristiana otra religión, sino que estoy describiendo el pensamiento de muchas personas que dicen, y aún lo afirman de esta manera, es que simplemente cambié de religión. Y la fe cristiana no es una religión. La fe, nótese la exclusividad de la frase, habla acerca de la única y verdadera fe. Pero desafortunadamente, cuando estábamos en el mundo y pensábamos que estábamos practicando algún semblante de religión, todavía algún nivel de superstición estaba adherido a lo mismo. Pero tú estás hablando de la religión que, por ejemplo, usa el escapulario. Por dar un ejemplo. O tocar madera. O de amuletos. Sí, ese sí. Y hay gente que se toca aquí en la cabeza cuando dice tocar en madera. Es cierto, se me había olvidado de ese. Ese es un clásico. Amigos, amigas, cuando da mis primeros pasos en Cristo, no creo jamás haber escuchado a un hermano en la fe decir, te deseo buena suerte o escuchar que alguien le pronuncie aquello y que en esencia diga amén. Puedo estar equivocado, pero cuando da mis primeros pasos en Cristo, aquello no se escuchaba. Pero ahora, con alguna frecuencia, veo a los cristianos usando esta palabra suerte. Bueno, pastor, pero ¿dónde es que se desenvuelve usted que los cristianos pronuncian estas palabras entre cristianos? Pero fíjate, en ocasiones el cristiano no dice te deseo buena suerte, sino te dice Dios te bendiga o te bendigo. Todo depende porque hay muchas maneras de pronunciar bendiciones. Pero luego, una persona que no es cristiana, es más, es pagano, le dice te deseo buena suerte y dice gracias amigo. Y recibe aquello. Y me parece un poquito peligroso el coqueteo que algunos cristianos tienen. Cabe bien esa palabra ahí, ¿no? Claro que sí. Con el mundo, lo pagano, lo prohibido. Y recuerden que cuando usted dice buena suerte y lo está mirando desde el punto de vista mundano, o sea que no lo mire así, pero que lo reciba de uno que lo está mirando así, es posible que hasta sin querer usted le esté afirmando en algo, usted esté llevando a la persona a pensar que esto forma parte del credo cristiano. Y esto es muy peligroso. En el libro de los hechos se dio una situación como esta y Pablo le puso un fin rápido. Una mujer con espíritu de adivinación comenzó a hacerle propaganda al ministerio de Pablo. Y Pablo, como ustedes saben, ustedes que han leído su Biblia, le puso fin a aquello de inmediato. Porque nosotros no podemos inmiscuirnos con las cosas del mundo, con el paganismo, ni podemos darle acceso, que es otra manera de decir que nos inmiscuimos, ¿no? A nosotros. No sé cómo tú lo ves. No, absolutamente. Quería citar un versículo aquí para comenzar la consideración de este texto, o mejor dicho, de este tópico en particular. Y esto se encuentra en la segunda epístola de Juan. Tiene un capítulo solamente. Pero en el versículo número 10, entre las amonestaciones que Juan le entrega a los cristianos, está el siguiente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es curioso porque en inglés dice lo siguiente, Don't wish him Godspeed. La palabra Godspeed en el mundo anglosajón se usó para en esencia decirle a otra persona que Dios te bendiga en lo que estás encomendado o en lo que Dios te ha encomendado. Sé que es un poco diferente, la traducción es un poco diferente en español. Pero la esencia de lo que acabas de explicar está explicado aquí en el texto bíblico de la siguiente manera. Hay individuos que se acercan a nosotros o aún nosotros mismos comenzamos a adoptar conceptos, ideas, nociones que no tienen que ver nada con la estructura de bendición que Dios ha establecido para con sus hijos. Y en verdad tiene que ver todo con el paganismo. Esto de la buena suerte, si lo consideramos detenidamente, minuciosamente y con toda la exactitud que se requiere buscar este tópico, vemos entonces que esto de la buena suerte no proviene de Dios, sino que en verdad proviene de un mundo de paganismo, de tinieblas. Y aún así, si lo fuéramos a considerar, aparte de lo que algunos dirían, bueno, vamos a apartarnos un poco, Gio, de esto del paganismo, porque lo cierto del caso es que, por ejemplo, yo se lo digo a las personas, ¡eh, buena suerte! Pero aún así, ¿qué le estamos diciendo a otros? En esencia, oye, espero que el chance o algo al azar, bueno, te vaya a suceder. En verdad, nosotros estamos creyendo eso, eso es lo que le estamos comunicando a otras personas, no cabe dentro de la ética cristiana. En esta conversación tenemos que contestar lo que aporta la persona o las personas que creen, si tenemos que tratarlo, porque luego van a decir, evadieron el tema. Tenemos que traer a la conversación lo que dicen aquellas personas, esto es que la Biblia habla de la suerte. Es más, ellos aseveran que Dios recomendó, le dio el sello de aprobación a la suerte. Versos como Salmos 16, versículo 5, perdón, que dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Ahí está, dicen estos, ahí está. Cuando usted le echa un vistazo, más que un vistazo, usted repara detenidamente, considera detenidamente esto de la suerte, se da cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra aparece con frecuencia. Pero ¿qué sucede? Nosotros, hablando de los gentiles, las personas que no hemos traído una preparación en lo que es el mundo del Antiguo Testamento, la Biblia, la perspectiva bíblica, tomamos lo que hemos aprendido del vulgo, de la calle, de mamá, de papá, de las ideologías, y se lo aplicamos a la hermenéutica, a la interpretación de ciertos versos. ¿Y qué pensamos entonces? Que estamos hablando de la suerte según el mundo la entiende. ¿Y cómo la entiende el mundo? Poner esperanza de que lo bueno va a ocurrir a tu favor, aunque tú no tienes control de las personas y las cosas que tienen que ocurrir para que lo bueno llegue a ti. Sí, es todo al azar. Y también en la otra cara, ellos están buscando, hablando de los mundanos, que la mala suerte jamás llegue a ellos. Pero fíjese, fíjese si la suerte es... Si fuera una persona, la llamaríamos corrupta, que se deja manipular o lo podemos mirar de esta otra manera. Fíjese si la suerte es tonta, que necesita un talismán para decidir qué va a hacer con una persona. Porque si el brujo, el santero, te da la prenda, te da aquello que te reguarda, aquello que te protege, entonces llegan mal y dicen, no, este no, porque este tiene una prenda, tiene algo que uno de los sabios del mundo del espiritismo le preparó y a este no lo podemos tocar porque está protegido. La cola de un conejo, puede ser la pata de un conejo, otras cosas, ¿no? En fin. Y luego otros dicen, ahora estoy cuidado y protegido, tengo esto que me protege, que me ampara. Además tengo esto otro que me abre puertas, que me abre camino. Esto me guarda de los malos ojos. Y cuando el cristiano en alguna manera u otra permite que aquello llegue a su vida, sea porque le dice amén a alguien que le dice buena suerte o porque se acerca un predicador diciendo la Biblia ciertamente endosa el asunto de la buena suerte, tienes que tener cuidado porque te abres a cosas que en realidad no es que puedan ser, es que son peligrosas. Entonces se acercan a versos como este, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y dicen, ahí está. Lo cierto del caso, Diego, es que si buscamos en la Escritura encontramos, por ejemplo, que la tierra prometida fue repartida a través de suerte. Y luego las personas dicen, pero ahora complica el tema porque si la tierra prometida fue distribuida por medio de suerte, entonces el asunto si es bíblico, el asunto está allí. Vamos a explicar algo más acerca de este asunto. Si tenemos a 20 personas interesadas en un mismo aparato y buscamos cómo hacemos justicia para que todos tengan una oportunidad idéntica de ganarse este aparato ya que solo hay uno y 20 personas lo desean. Y tú tomas 20 palitos y los cortas a diferentes tamaños y dices, cada persona, yo voy a esconderlo en el puño de mi mano, va a tomar un palito, o sea, van a ver que todos están parejitos arriba. El que tenga el palito más corto, ese gana. Si el ganador dice, la suerte estuvo conmigo, está más allá de imbécil. Sí. Porque simplemente las probabilidades eran de tanto para cada persona, las posibilidades. Eso se llama, en lo más natural, se llama rifar algo, por ejemplo. Efectivamente, pero enseguida que se le pone lo místico, lo extraño, lo espiritual, lo sobrenatural, allí te abres a cosas peligrosas y por eso decimos mucho cuidado con este asunto. La tierra prometida, enseña la escritura, fue distribuida a través de suerte. Cuando te acercas a Números capítulo 26, versículos 1 al 51, encuentras que la tierra fue dividida de acuerdo a la cantidad de personas de cada tribu. Pero luego, en el verso 55 y 56, dice que la tienes que distribuir por medio de suerte. Y los eruditos han dicho, pero ¿qué cosa es esto? Esto es como una contradicción. Hasta que las personas comienzan a sumar las cosas y dicen, bueno, para que no digan, este recibió un trato preferencial y mírale, le dieron el llano, qué bonito, y al otro, como le dieron lomas, entonces se emplea esto de la suerte. Se distribuye la tierra en 10, 11, 12 porciones y luego a cada uno le toca una porción y en esa porción que le toca a cada tribu, entonces la distribuyen de acuerdo al número de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que traer el pensamiento mundano, pecaminoso y pagano a la Biblia y decir, la Biblia endosa la buena suerte, la mala suerte, a mi parecer es un grave error. Bueno, a tu punto, cuando también visitamos Josué, en particular, los capítulos donde se habla acerca de esta misma instancia donde se comienza la repartición de la tierra, nosotros vemos que Josué estaba involucrado en esto, pero una vez más, esto no es una superstición, esto no fue una actividad donde estaban diciendo, veremos a ver si esto al azar sucede y nosotros en alguna manera u otra, místicamente, vamos a apelar a los espíritus para que nos ayuden a decidir el asunto. Esto fue algo que había sido denominado por Dios mismo, pero nótese que no había oportunidad, por así decirlo, para que esto fuera algo al azar, sino que habían ciertas reglas ya colocadas de antemano para que se pudiera decidir la cosa de antemano y también para que no hubiera injusticia en el asunto. Yo sé, algunos ahora quieren brincar y decir, bueno, está bien, no se ve ese caso en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo, porque en el Nuevo nosotros vemos que Pedro y el resto de los apóstoles cuando estaban tratando de llenar la posición de Judas Iscariote porque tenían que haber doce, vemos que ellos tenían que decidir entre dos individuos en particular y vemos que ellos regresaron a una situación del Urim y del Tunim como se menciona en el Antiguo Testamento que estaba en el EFOT del sumo sacerdote y en esencia tiraron estas piedras y ahí veo que como que hay algo de suerte en el asunto. Vamos a pausar un momento y vamos a escudriñar esto bíblicamente. Esto sucede al inicio de lo que Lucas está retomando el tópico para escribirle a este tal teófilo acerca de los principios de la Iglesia de Jesucristo y lo que algunos han llegado a conocer como los principios de la era de la Iglesia o la dispensación de la gracia como usted lo quiera conocer. Entonces vemos que sí tenían que llegar a llenar esa posición pero usted nota que antes de que ellos echan por así decirlo esas piedras para decidir quién iba a ser el apóstol número 12 ya habían ciertas cualificaciones que tenían que llenar estos individuos. No era una cosa como que aquí tenemos 500 personas vamos a tirar estas piedras al aire y al que le caiga al lado ahí ese va a ser el apóstol número 12. No, tenía que haber estado presente desde el principio del ministerio de Cristo Jesús haber perseverado en la fe durante el tiempo en el cual Cristo estaba ministrando no solamente eso haber sido testigo ocular de la muerte y resurrección de Jesucristo haber recibido la sana doctrina habían varias cosas que se habían mencionado ahí por Pedro. Cabe mencionar que cuando usas Urim y Tumim estás usando la ilustración no algo que esta gente se consiguieron algún sumo sacerdote y le dijeron pero estas no son las piedras estas del efot yo estoy usando esto como ejemplo sí porque si no lo aclaro alguien va a decir esta gente no tenían Urim y Tumim lo estás usando como ejemplo como ilustración pero también debemos de mencionar pero es que de alguna manera echaron suerte no tenemos el detalle pero echaron suerte pero entonces lo que mencionas también es valioso para nosotros entenderlo porque evidentemente a qué iban a acogerse tenían que ir a su propio historial y estaban yendo al historial claro lo que no tenían acceso a estas piedras claro que las tenía el sumo sacerdote en su efot recuerden que estaba prohibido hacer réplica de aquellas cosas pero el punto es válido cuando uno echa mano de la ilustración para ver cómo en el antiguo testamento trataban de descifrar qué es lo que Dios quiere en este asunto porque estamos en una encrucijada echada en mano de aquello nosotros tenemos algo muchísimo mejor en el nuevo testamento y por lo tanto podemos decir con toda claridad que el cristiano no tiene por qué en ninguna manera endosar abrazar secundar aceptar esto de la suerte y también mencionamos lo siguiente con respecto al ejemplo que estamos dando neotestamentariamente nótese que ellos oraron al señor ese punto es importantísimo ellos oraron al señor bueno Gio pero como que le estaban orando al señor para que le diera buena suerte no 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 hay un entendimiento de ciertos pasajes en el antiguo testamento específicamente con lo que estabas mencionando en números y también en Josué como que había un entendimiento de lo siguiente y esto también lo vemos en primera el primer libro de Samuel donde había una división entre Saúl y el público y no solamente Saúl sino que Jonatán su hijo estaba involucrado en medio de todo esto capítulo número 14 si no me falla la memoria y vemos que ellos ahí si tomaron el uso del urín y el tumín para tomar ciertas decisiones pero Saúl clama a Dios y dice Dios por favor demuéstranos cuál es tu voluntad en el asunto cuando nosotros echemos esta piedra la idea de los israelíes era lo siguiente que cuando esas piedras se habían arrojado en el piso Dios mismo iba a poder demostrar a través de la decisión que tomó dónde iba a caer por así decirlo esa piedra además aquí está lo otro que debemos de mencionar porque hay muchas otras cosas que debemos de considerar con respecto al Nuevo Testamento usted no ve en ninguna otra instancia en la era neotestamentaria donde se usa ese vamos a llamarle metodología para tomar decisiones y esto regresando a lo que acabas de mencionar Dios nos ha dado algo a nosotros mucho más superior para conocer cuál es su voluntad en medio de todas estas cosas estaban buscando sentido de dirección qué dice Dios qué quiere Dios y bueno se fueron a lo que conocían porque todavía no entendían el ministerio del Espíritu Santo una vez que se entendió aquello desapareció bueno a tu punto mata y come por dar un ejemplo efectivamente bueno y qué ministerio del Espíritu Santo es este que ustedes ahora traen a la conversación todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios de modo que no tienes que buscar Urim y Tumim no tienes que buscar sumo sacerdote no tienes que buscar al concilio de apóstoles para que pueda finalmente conocer la voluntad de Dios es más no tienes que buscar al profeta porque ese es otro tema que se enlaza a este que estamos tratando hay personas que quieren saber el mañana y no sólo saberlo sino enterarse para ver cómo pueden manipularlo de que sea bueno si viene bueno porque la profecía el profeta la profeta le dijo lo que te viene es una maravilla pues como la acelero y si el profeta la profetiza que dicho sea de paso de esto próximo hoy casi que no hay te anuncia algo malo entonces tú quieres adelantarte de aquello y frenarlo y te das cuenta que al ministerio del profeta que en el antiguo testamento se le llamaba evidente los cristianos le están trayendo un poco por no decir bastante de la mentalidad que se desenvuelve en el ambiente del espiritismo exacto y esto amados hermanos queridas hermanas es anatema si Dios levanta a un profeta sea que lo que te está anunciando te guste o no eso dependiendo de la palabra que Dios te dé va a venir a cumplimiento pero como dependiendo de la palabra que Dios me da si porque en ocasiones Dios te dice esto va a ocurrir si tú no haces esto otro o esto te va a suceder si haces esto aquel otro así que esas cosas están presentes pero usted no tiene que andar con un trapito usted no tiene que poner sangre sobre el dintel todas estas cosas son sombras y tipos usted lleva la protección de Dios en usted usted lleva la brújula divina en usted porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios y es más si gustan me quedo con el salmista cuando dice que el Señor es el sustentador de nuestra suerte ya que el mundo piensa que suerte es lo siguiente que ocurra lo favorable lo que yo necesito lo que yo quiero pero que no tengo control sobre personas entidades organizaciones que manejan aquellas cosas para que venga lo que yo quiero a favor mío entonces mejor todavía porque Dios que tiene mi mañana en sus manos sea que el maligno se atraviese o no él cumplirá su propósito en mí sin necesidad alguna de abrazar algo en cualquier medida pagano pecaminoso de las tinieblas satánico como la suerte sabes que una de las cosas también que debemos mencionar y es lo siguiente este concepto de la buena suerte tan pagano como lo es lo traemos del mundo y uno tiene que preguntar por qué yo creo que cuando nosotros comenzamos a analizar por qué esto se ha popularizado tanto entre el mundo pagano en el mundo seculares se sabe que inherentemente aquellos que adoptan este principio no sé cómo ellos le llaman o este concepto lo hacen porque ellos saben que inherentemente su comportamiento es tal de que las repercusiones de sus acciones son malas y merecen esas repercusiones por lo que ellos emprenden y por ende se empiezan a abrazar de estos conceptos místicos y paganos como en una forma de tratar de evitar las consecuencias de sus acciones mirándolo entonces desde este punto de vista por qué si nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo si somos regenerados por su santo espíritu y la sana doctrina nos enseña la manera correcta de vivir y estamos entregándonos día a día a través de la renovación del entendimiento por qué nosotros estamos tratando de buscar buena suerte si en verdad nuestras obras deben de ser hechas en Dios Cristo nos dice a nosotros que aquel que viene a la luz viene para que sus obras sean expuestas para que se vea que sus obras fueron hechas en Dios y el Padre sea glorificado pero aquel que se abstiene de venir a la luz lo hace porque evidentemente tiene motivaciones ulteriores ha hecho ciertas cosas que no quiere que sean descubiertas etcétera etcétera esto de la buena suerte no solamente proviene del paganismo sino resumiendo lo que acabo de decir es un concepto que muchos seculares han adoptado como en una manera de decir yo sé inherentemente que yo he hecho tanta maldad que yo necesito que algo una entidad o este movimiento me vaya a proteger me vaya a amparar de lo malo que le he hecho a otras personas porque sé que en alguna manera o otra la palabra que usar el karma me va a sobrecoger y por esto esto me va a librar de toda la maldad que yo he hecho imagínense eso entonces ahora trayéndolo a los pies de Jesucristo en esencia le estamos diciendo a Dios nos estamos mofando de Dios si lo pensamos bien diciendo yo puedo continuar en mi pecado y haciendo y deshaciendo y yo no voy a sufrir las consecuencias de mis pecados permítanme regalar una definición o explicación de lo que el pecador el mundano tiene en mente cuando habla de suerte vamos a tratar de dar una definición o explicar la superstición porque es una superstición y es popular casualidad azar porcentaje fatalidad y otras palabras que se usan para explicar buena suerte así que para la mayoría tener buena suerte habla de confiadamente esperar resultados favorables aunque no hay influencia o control de las particularidades que participan en la producción de lo favorable pero la pregunta es en quién o sobre qué porque evidentemente están confiando en algo o en alguien para que esa buena suerte suceda por eso explicamos y creo que quizás amarita que se vuelva a decir si el cristiano se involucra en esto de una manera u otra en una medida u otra mantenga en mente lo que yo acaba de preguntar existe una invitación se está anunciando indirectamente que hay participación de lo espiritual de lo sobrenatural palabra bastante usada por los cristianos en esta generación en esta época de modo que tú tienes que tener cuidado porque como dice la escritura que satanás se presenta como un tipo malvado un tipo que viene a acabar contigo o viene como ángel de luz y los falsos ministros incluyendo apóstoles porque Pablo mencionó aquello vienen como ministros del señor y los ángeles caídos se presentan como ángeles guardianes ustedes saben todas estas cosas cómo es posible entonces que la gente esté hablando de buena suerte y que el cristiano de una manera o de otra diga amén recuerde cuando el pecador trata esto de la buena suerte de la mala suerte aunque no lo pronuncie está diciendo hay una conexión entre mi persona y lo espiritual y yo no conozco los entes yo no conozco qué es lo que se desenvuelve allá afuera pero este espiritista este santero este gurú del pensamiento me ha dicho que ahora aquel daño que me venía ya no me viene porque me preparó una prenda y siempre y cuando que yo la tenga yo voy a estar protegido por eso y este no es el tiempo en otra ocasión vamos a hablar del escapulario y porque es necesario tenerlo puerto cuando la puesto cuando la muerte te visite pero ese es otro tema para otro día aunque dicen que no creen en la superstición así que mucho cuidado porque el punto que yo presentaba es importantísimo sin querer aunque entras por una puerta que parece natural te das cuenta que te lleva a un mundo espiritual y allí hay problemas quiero regresar un momento al salmo que estaba citando salmo 16 5 quiero analizar el texto en sí porque si fuéramos a analizar el texto en sí la misma nos da la respuesta a la definición de la palabra suerte aquí el señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte el salmista estaba diciendo aquí que Dios estaba en el asunto de hacer las cosas al azar estaba diciendo el salmista aquí que Dios estaba en el asunto de bueno yo no sé si voy a visitar a este individuo con cosas malas o cosas buenas porque Dios opera de esa manera no nosotros conociendo el carácter de Dios Dios no es desordenado Dios no hace las cosas en injusticia Dios es perfecto y él es justo entonces ya entendiendo esto uno lee el texto y dice tú sustentas mi suerte evidentemente Dios no está en el asunto de proveer cosas al azar si él es ordenado si él es perfecto en todo lo que él hace evidentemente el salmista tenía otra cosa en mente cuando él emplea la palabra suerte aquí o por lo menos esa es la palabra que los traductores han decidido usar para hablar acerca de este concepto este tópico en particular ahí cuando hablas acerca entonces el salmista uno llega a la conclusión empleando el pensamiento bíblico tú sustentas mi suerte es que con tal de que yo me encomiende a Dios el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte por eso entonces el texto bíblico nos dice fácilmente que si nosotros encomendamos nuestro caminar a él él guía los pasos del hombre justo aquí suerte no está hablando acerca de casualidad de algo que sucede al azar sino que en esencia el resultado es no conmiserado sino el resultado es de acuerdo a lo que Dios ha mandado porque si estás caminando en la manera en la cual Dios te dice Dios va a sustentar entonces el hecho de que la persona está caminando en justicia si dejamos que la Biblia hable al corazón el asunto queda claro me alegra que regresaste el tema al salmo 16 el salmista en esencia está diciendo que la herencia que a él le tocó es Dios como él va a leerlo tranquilamente el Señor es la porción de mi herencia a a fulanito le tocó este micrófono al otro este otro micrófono aquel tercero el león y a mí el Señor nótese el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa es la parte que que me fue asignada perfecto entonces secunda casi que repite lo que establece en la primera parte tú sustentas tú eres el que la mantienes le das mantenimiento a mi suerte a la porción que me fue asignada todos los cristianos deberíamos entender esto el Señor es nuestra herencia bueno yo soy coheredero con Jesucristo porque el apóstol me lo dijo tantas veces que ya creo que lo entiendo está bien una cosa es que piensa hablando de herencia que tú eres de ciertas cosas con Jesucristo Jesucristo es el principal el hermano mayor yo eso lo entiendo pero como te suena esto de que Jesucristo sea tu herencia dale un poquito de pensamiento aquello y te darás cuenta que esta herencia es incomparable porque una cosa es que tú o yo te dejo a ti un automóvil una casa y tú digas está muy bueno aquello pero que alguien pueda llegar a escuchen la palabra que voy a usar y la voy a usar con mucho cuidado y la uso con temor y temblor y la uso para que se entienda que alguien comience a tasar el auto tanto la casa tanto pero si mi herencia es Dios no hay comparación taso yo estimo que Dios está por encima de todo y lo que me ha tocado a mí aunque aquel que recibió el auto y la otra que recibió la casa piensa que ellos recibieron lo mejor lo mejor lo recibí yo porque el Señor es la porción de mi herencia ahí entonces no estamos hablando de algo de pura casualidad no se está hablando acerca de algo de al azar se está hablando de algo completamente diferente valga la redundancia esta gente los pobres en el antiguo testamento buscando la brújula divina buscando la voluntad de Dios tenían herramientas muy pobres muy escasas para tratar de conocer la voluntad de Dios y emprenderla nosotros los que hemos nacido de nuevo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios hay profetas que bueno no hay profetas que bueno no es que sin los profetas no tenemos brújula mentira el que ha nacido de nuevo tiene la brújula divina en su hombre interior y absolutamente nada si buscas a Dios está más allá de lo que el Señor puede hacer en cuanto a guiarte en todos tus pasos por Dios han ordenado los pasos del hombre y él aprueba su camino además cuando pensamos bien en todas las cosas hablando a cristianos el salmista también dijo a quien tengo en los cielos sino a ti y en la tierra fuera de ti nada quiero de modo que yo también digo con el salmista el Señor es la porción de mi herencia absolutamente eso es lo que tenemos para nuestra audiencia en esta edición de palabra viva en vivo y esperamos que esta edición como hemos acostumbrado a hacer a través de estas ediciones informarle bíblicamente acerca de la sana doctrina que debe de ser nuestra brújula empleando esa palabra una vez más para el diario vivir si usted considera que estas ediciones y el resto del contenido que se ofrece a través de pbradio.org le sigue edificando le sigue informando especialmente en esta era donde la verdad está siendo censurada y filtrada a través de todos los medios posibles considere donar en estos momentos es a través de las contribuciones de las personas que ellos consumen este contenido que nos ayudan a continuar en esta labor que el Señor a la cual nos ha encomendado al pies de la presentación van a ver el enlace simplemente pulse sobre el mismo le va a llevar a la página donde usted va a llenar todo el espacio que se le provee ahí entonces simplemente llena los detalles y va a poder donar de esta manera de antemano le damos gracias una vez más por su consideración y por su apoyo financiero ahora algo adjunto a esto yo sé que algunas personas ya han recibido el mensaje pero hay otros que quizás no lo han escuchado hasta este momento en la página de donaciones aparece que usted va a donar a Rema Church Incorporated y dirán bueno pero es que yo no lo estoy entregando a Palabra Viva Radio ese es el nombre legal ante el estado de la Florida y además la palabra Rema significa Palabra Viva cuando usted dona ese dinero va directamente a Palabra Viva Radio y el Ministerio Palabra Viva los últimos dos recordatorios quedan dos ediciones más de todas las programaciones los podcasts que se ofrecen a través de pbradio.org disponibles los del jueves y los del viernes subsiguientemente y por último nos reuniremos una vez más en las instalaciones de Palabra Viva este domingo a partir de las 10 de la mañana si va a asistir en persona estamos localizados en el 3175 Southwest 25 calle en Miami, Florida y si usted va a accesar esa transmisión virtualmente lo puede hacer a través de pbradio.org esa transmisión comenzará a las 10 y media de la mañana tiempo del este y el tema si Dios me da luz verde para el tema te va a interesar mucho hermano hermana porque vamos a hablar de un vicio de un hábito que camina entre los cristianos de manera tal camuflada que los cristianos lo practican muchísimo y no se dan cuenta que es un vicio que es un hábito y que destruye esto es para el domingo buena suerte eso es todo por ahora hasta la próxima bendiciones para todos